Luna se casó con Sebastián, se fueron a vivir a Colombia y ahora Luna ya no patina más, ahora Luna es muy youtuber y Sebastián patina. Simón regresó a Cancún y se volvió lanchero, ahora maneja una banana, como la de Acapulco, así. Mateo, Mateo es mesero, porque le gustó ser mesero y dijo, ah, me gusta aquí, es mesero en Boktu. Nina en Colombia es dueña de un boliche, es la más top de este mundo, la queremos mucho. Ambar es ama de casa, ya, es una chica muy responsable. Ambar se fue a un colegio de gente. Sí, ajá, también. Les va a encantar muchísimo, porque es una gran historia, ¿verdad?